Bueno, hoy nosotras les vamos a hablar del comercio. Este es uno de los trapos que hemos hecho, un calzón, como un típico de calzón. Y los brasieros, o sea. Entonces nosotros acá hacemos el comercio. Esta es una de las mujeres emprendedoras de AMEN, Mary del Socorro. Mary del Socorro. Entonces la pantalla suena así de televisión. Cuando la pones así, te va a quedar sobrando todo esto y chiquita. Entonces todo el tiempo así. Ah, listo. Listo, para grabar. Ajá, sí. Estamos aquí en AMEN de Vena. O como se dice, en frente de nuestra gran asociación. Bueno, ya vamos llegando. Ya vamos llegando a... Y se pueden ver los niños. Cuando bajan para sus casas algunos, otros van a hacer algo, otras otras cosas, pero igual todos hacemos lo mismo. Todos somos iguales. Y por aquí subiendo las escaleras para entrar a la casa AMI, a mi asociación de mujeres de las independencias. Estas son las actividades que hemos hecho, pues, que hemos tomado fotos alrededor de toda la comunidad, del barrio, de la comunidad e independencias. Ya estén. Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay algo, algo de... de algunas cosas de las casas, pero nos vamos a hablar hoy del comercio. Y esta es nuestra gran comuna, algunos de los comercios. Como podemos ver aquí, textiles y ropas. Y ropas que alguna gente con ellas se gana para vivir. Y como podemos ver aquí, este es el pack. El que hicieron. Sí. Y el comercio. No, no, no. La carnicería. Bueno, esta es la carnicería que usted la tiene. Aquí estamos hablando de elementos de una historia. Para crear una historia de nuestro barrio. Las cosas que nos han pasado. Y también, acá podemos ver algunos de nuestros compañeros, como la niña Yuri. Y también, otras personas que en emprendimiento hacen su propia tienda y trabajar por ellos mismos. No tienen que comprar, que trabajar para otras personas. Ellos son emprendedores como las mujeres de AMI. Uno de los cuartos de AMI, que ahí podemos ver ropa para poder hacer nosotros las obras de arte que podemos hacer. Y también las podemos vender. Como vemos en este momento, una camisa negra muy hermosa. También podemos ver este buzo bonito para otras personas. Pero no solamente es ropa. Sino que también en los anilleros podemos jugar con estos juegos. Como puedes ver, el rodón de cabezas. También, a los que nos gusta leer la filosofía médica. Y también se venden zapatos. Y también se venden zapatos. Bueno, sigamos por acá. Este es el paso de los pasillos para entrar a otros cuartos. Por ejemplo, este otro cuarto. El cuarto oficina. Acá hay unas personas que trabajan acá en la natillera. A oro programado. A oro programado. A oro. Espino. Es bien. Es bien. Sí. Cuando weminifican. Oh. Aquí podemos ver otras cosas. Sillas. Cosas. Hasta nosotros hacemos nuestro propio precebre. y esta es una de las figuras del pesero aquí hay personas que están comiendo en este momento y que no les vamos a entrevistar hasta el momento de fin y vamos por acá y este es el baño en el que cada quien hace su necesidad y estamos en la cocina donde las madres hacen de comer para los que vienen a las reuniones a los talleres y estas son madres emprendedoras de AMI hola listo, ¿qué más traves? continuaremos con nuestro gran recorrido por el sendero AMI estamos en este momento en la plazoleta principal de AMI o sea donde se ven las actividades donde nos venimos a reunir a veces o si hay fiestas correcto acá en este momento estamos escondidos en este momento pero nos va a hacer más que tendré que salir a tu casa desde desde este balcón se puede observar la comuna 13 el 1 independencia número 1 independencia número 2 independencia número 3 y el salario y el salario entonces estas son las partes de la independencia ponga pues que la estoy grabando de la comuna 13 para el lado de allá podremos observar otro tipo otras casas ese barrio se llama 20 de julio ya viendo por la América por la comuna 12 desde aquí podemos observar cuando tomamos el descanso y tomamos la merienda o nos ponemos a hacer actividades y allí hay un parque muy reconocido por todos nosotros porque este es el parque 20 de julio nos representa como ciudadanos y como sobrevivientes de todas las la violencia que se ve que se ve en estos lugares desde aquí se puede observar la iglesia del 20 las montañas y varias casas por allí vemos una forma de trabajo llamada la escombrera allí se trabajan con volquetas de máxima seguridad máxima gigantescas bueno ya que estamos afuera de la casa amiga caminen y algo y también nuestra comunidad es muy buena la naturaleza como pueden ver aquí ahora se ve como una selva bueno y vamos por por aquí al lado de la casa amiga donde nos reunimos y y aquí también hay mucho tipo de especies de naturaleza esta bella flor como estas bellas que no han florecido esta bella matica y están las que chusan ay si esta bella matica y este bello árbol yo les dije y como pueden ver aquí está creciendo un palo de mango así que nos podemos montar cuando crezca coger mango yo soy un árbol de la naturaleza ay vamos a ver el señor arreglando la moto bueno vamos despacio bueno y seguimos nuestro camino por acá se puede ver casas esta parte es poder 20 mil grabó ese muchacho ay me dañé arriba ay que pena bueno yo lo acerco no 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 bueno si que por aquí vamos con esa gran naturaleza imagínense todo todo lo pone en aire que hay vean graben aire respire respire e go l no 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 Gracias por ver el video.